Voy a contar del 1, del 5 al 1 y vas profundo, profundo, tú tienes toda la información, tu espíritu sabe cómo, solo conecta y suéltate, 5 baja, conecta con esa emoción, siéntela, 4 3 muy pesado tu cuerpo, muy pesado, confortablemente pesado conecta ahí, ubícate en ese momento, siente el ambiente, los olores, los ruidos 2 más profundo 1 profundo muy profundo y lo primero que llegue a tu mente, eso está bien, no vomitas detalles, momentos y cuéntame qué está sucediendo me estoy lavando las manos me estoy lavando las manos estoy en un río y me estoy lavando la cara, pero pero está muy frío está muy frío el agua hasta los dedos duelen cuando meto las manos ¿ese río es muy grande? sí, y muy bonito hay muchos árboles en frente y oigo risas de niños atrás de mí tal parece que están jugando si están jugando, si están correteando y yo me estoy lavando las manos ¿y ayer es hombre o mujer? hombre pero tengo el pelo muy largo muy largo muy largo es una época muy antigua sí y mis manos son muy muy rojas, muy oscuras ¿como morenas? muy morenas ajá muy morenas ok y están están así muy muy curtidas como de trabajar mucho ajá trabajo mucho y este tengo callos en las manos y me duele me duele las manos de que pero también siento rico el frío del agua está muy bonito el agua ¿a lo lejos que se ve? un conjunto de árboles grandes muy bonitos y más allá hay una montaña y está está nevada tiene nieve ha de ser un paisaje muy hermoso muy bonito muy bonito y los niños siguen jugando y siguen y a mí me gusta ese sonido ajá como de alegría sí se están correteando y están jugando los niños ¿de qué país sientes que es ahí? voy a tocar tu frente y lo primero que llegue ¿cómo te llamas? ¿y qué nacionalidad tienes? soy me llamo lobo pero como de montaña ¿lobo de montaña? ajá eres un hombre fuerte no sé cómo se pronuncia en español pero soy lobo de montaña ¿lo quieres pronunciar en tu dialecto? inténtalo inténtalo ¿cómo? te que choco aquí está qué bonito te que choco a mí más me quieres describir ese pero no sé cómo se dice en español está ahí me quieres describir ese lugar en donde estás pero así en tu dialecto ¿qué temo? claro era necesito al y Que bonito eso que acabas de decir No se necesita entender tu dialecto Para sentirlo en el corazón ¿Me has hablado de tus dioses? ¿De tu amor? ¿De tu tierra? Sí De mi tierra y de mi gente Mira que bonito Sí Nosotros aquí respetamos mucho la naturaleza Y es que los espíritus de esa tierra, de esa montaña Nos protegen y nos dan comida Cómo nos atropecamos al mercado Aquí a kochik Y me puedes traducir eso. Que yo, el lobo de montaña, mi padre, también lobo gris, me enseñó a respetar desde niño a la naturaleza y a mi familia. Sí. Me enseñó las artes de cazar, de cosechar y de pelear. ¿Y tu padre a qué se dedicaba? Era cazador. Era uno de los mejores cazadores de mi tribu. ¿Y tú, lobo de montaña, a qué te dedicas ahí? También soy cazador. Seguí como él. Sí. ¿De qué se... ¿De cómo es tu cama? ¿Qué se llama? ¿Es que? ¿De qué se quedó? y la esgada ahí esgada es sé que de allí viene el agua que tomamos por eso lo respetamos ¿de la montaña? de la montaña eso que ves ahí es esa nieve, eso blanco se transforma para darnos a nosotros lo necesario y darle vida a este río por eso nosotros respetamos a todo eso esa montaña nos regala su fruto para que nosotros podamos podamos tomar agua y subsistir mira que bonito ahora revisa esa vida la puedes adelantar atrasar y revisa porque tu espíritu te ha llevado ahí que te quiere mostrar algo te quiere enseñar ¿ya lo tienes? pues no sé estoy estoy viendo a mucha gente sentada ¿de la tribu? sí platicando hay gente que sabe mucho ¿sabios? sí y que les enseña a los niños y que les platica hay un un hombre que es muy reconocido aquí quien nos platica de que ellos vivían en otra tierra más allá de las montañas pero que otra tribu los echó de ahí y tuvieron que buscar y que al principio fue duro para ellos pero que ahora ellos aquí hicieron lo que no tenían allá un hogar y les dice a los niños que que cuando sean grandes ellos honren el nombre de todos los que dieron su vida para tener ese lugar ahí ¿él es como un anciano? sí es anciano pero es muy fuerte aquí nosotros le decimos el gran señor el gran señor sí y él es un gran señor nos está nos enseña a todos luego de la montaña ¿le quieres pedir un mensaje para Ernesto? el de esta vida actual le dije que tu mujer le estás pidiendo que dé un mensaje que para Ernesto y te está viendo y dice que sí gracias gran señor dice que la enseñanza está en mí la enseñanza está en mí sí que tengo que pero que si se queda ahí no sirve de nada no sirve de nada que para que una semilla florezca primero tiene que enterrarla en la tierra y después cuidarla cultivarla y ya y que es lo mismo con la enseñanza que si no planto esa semilla nunca voy a dar una flor ¿sabes a qué se refiere Ernesto? a eso pues creo que que no he decidido dar un paso que no como que se comas o que tú que la casa y se comaná porque y y yo com poco y que Sí entiendo Dice él que Que un hombre Que no aplica el conocimiento Que tuvo durante su vida Entonces nunca tuvo O nunca realmente tuvo una experiencia Y que entonces no va a dejarle nada A sus Descendientes Descendientes, ajá A los que vienen atrás de él, él dice Y entonces no sirve para nada Dice que lo importante es Que se deje esa enseñanza Para que otros No cometan errores ¿Puede traer a tu pantalla mental El primer paso Para hacer eso? Dice cree en ti Cree en ti Y después hazlo ¿Le quieres preguntar cómo cree en ti? Porque esa pregunta se la dice mucha gente ¿Acepta? 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 Lo demás Lo demás será más fácil Pero mientras tú Seas tu peor enemigo No puedes Dar un siguiente paso Ahora Ernesto Pregúntale al gran señor ¿Si ese que se presentó allí en el campo ¿Es tu peor enemigo? Ese Pregunta mujer que si Ese que ¿Es que ese soy yo? Pregúntale Dice que Dice que si yo soy mi peor enemigo Ese que se presentó Ese que se presentó ¿O quién es? ¿O quién es? No sé si se está riendo conmigo O se está riendo de mí Pero dice Hija No lo entiendo Lo que dice ¿Por qué dice? Dice que No lo entiendo La comunicación es telepática Recuerda No necesita hablar Solo escucha con tu mente Dice Dice Que una vez que me metí al agua Estoy mojado Que para estar mojado No necesito meterme otra vez al agua No lo entiendo Pero se enoja si no le digo que no lo entiendo Globo de la montaña ¿Quieres explicarnos Qué es lo que quiere decir Con esa metáfora El gran señor El anciano Tú sí sabes Dice que una vez Que te has entrado al conocimiento Tienes que seguirle Y tienes que aceptar Lo que Lo que estás aprendiendo Dice No solo Dice Al viento no lo vemos Pero lo sentimos Y no porque no lo vemos No existe Y me dice Que si yo no puedo preguntar Que porque necesito Preguntar a través de ti Eso me parece bastante bien ¿Quieres hacerlo directamente Ernesto? No sé qué preguntarle Pregúntale ¿Quién fue ese ser? ¿Por qué habla de los humanos? Como si fueran extraños ¿Por qué te quiere perturbar? Porque yo Y como él Estaba Y yo 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 Tú Tú ¿Tú cómo es? Es Puede ser telepático Si te cuesta trabajo hablar Es que no sé cómo decírselo en español No necesitas Él lo entiende Es espíritu No sé Para los espíritus No hay lenguaje Háblale con tu corazón Y así tan sencillo Como el Gran señor Te está hablando a ti Igual Y que Esca Como él esca Porque Pues Amaba Esca Y como esca Te que esca Esta Que Más Más Esca Y yo Y yo Quisca Cali Comí Esca Dice que yo sé quién es Dice que Que yo mejor que nadie sé quién es Y que Que a lo mejor todos No No a lo mejor Es que Cada vez que me equivoco Se enoja Dile que te tenga paciencia Y me Y me veo Tiene una mirada muy fuerte Es que así son Los ancianos Pero también hay mucho amor En su corazón Ahora dime Quién fue Ese que se presentó allí Y que te perturba Porque habla así de los humanos Que no es humano también No ¿De dónde viene? 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 Dice que Le pregunté que si venía más allá de la montaña Y me dice que más allá Que en mi entender No va a saber, pero me está enseñando algo. Es como una luz, como un conjunto de luces, como una estrella, como estrellas. ¿Eso representa otro planeta, galaxia? Ajá. Bien. ¿Y por qué si él viene de esa galaxia está contigo en este plano? Porque yo también. ¿Tú también vienes de allá? Sí. ¿Pero por qué él representa esa parte oscura? Se está oyendo. Ajá. Está aquí con nosotros. Pero no importa, porque tú tienes el control, no él. Dice, hace muchos años vinieron y ahora ocuparon esta tierra. Hace muchos años vinieron y ocuparon esta tierra. Sí. Pero igual que muchas razas lo han hecho. Este es un planeta escogido. Pero nosotros venimos a ayudar. Ajá. ¿Y él no? Sí. Él también. Y entonces, ¿por qué se expresa así de los humanos? Porque dice que son tontos. Es una raza en evolución. Él dice que son tontos. Y yo, yo llevo la parte pesada de su, de su ayuda. Él solamente entra cuando, cuando estos nos quieren hacer daño. Pero los humanos no se dejan ayudar. Ajá. Llénate de ese mucho amor. ¿Y? Porque eso es lo que te equilibra. Pero me dicen, no, no te complazcas. No te complazcas. Ajá. O, o no te sientas complacido. Porque tarde o temprano nos tenemos que ir. Eso será cuando termine tu etapa. Pero ahorita, en este momento, estás en este plano y en esta dimensión. Me dice, es que ella no sabe. ¿Qué me enseñe? Como es que, es que, muy, mujer, que es, ahí, acá, el, tú. Es, ahí, tú, es, ahí, tú, es, ahí, tú, es, ahí, tú. Es, ahí, tú, es, ahí, tú, es, ahí, tú. Dice que no tienes el entendimiento. No, no lo tengo, claro que no. Porque en esta dimensión no me tocó tener ese entendimiento. Pero si él me puede enseñar. Pero dice que hay una mujer muy poderosa que ayuda aquí a los humanos. Y nosotros venimos por orden de ella. Que no hay alguien más poderoso que ella. ¿Ella tiene algún rango? Sí. Es un solar muy superior. Y dentro de un tiempo se va a dar a conocer. De una forma extraña. Y dentro de poco, dentro de un tiempo. Ella va a hacer que los que quieren dominar no puedan. Porque es tan grande su poder. Que los va a dominar a los demás. ¿Y qué razas quieren dominar? Los que vienen de allá. ¿De las estrellas? Sí. ¿Tienen nombre? Sí. ¿Y cuál es? No sé cómo se pronuncia en español. ¿Lo quieres deletrar y escribo? Él dice, ¿sabes qué? Son malos. Solo los utilizan. Y si no fuera por nosotros. Serían menos que los animales que ustedes esclavizan. Aunque no estaría mal porque se lo merece. ¿Y qué dice el gran señor de todo esto? Se enoja conmigo. Dice que ¿por qué tengo que estarte diciendo todo esto? Pues explícale que estamos aprendiendo. Y es un conocimiento para estas generaciones y su evolución. ¿Qué dice el gran señor de la mujer? ¿Qué dice el gran señor de la mujer? ¿Qué dice el gran señor de la mujer? Con humildad te pido que por favor nos digas algún mensaje a la humanidad para que sigamos en nuestra evolución, para que entre la prudencia, para que dejemos de lastimar a la naturaleza y a los animales. Solamente por este medio, hoy, yo puedo hacer eso, más no. ¿Me quieres ayudar? Se ríe mucho de ti y me dice que no son fórmulas, que no es una receta el cual te pueda dar y que tú puedas hacer. Pero que, que sí hay formas, pero que, bueno, les dice los enanos no quieren hacerlo, ni lo harán. Desalentador, ¿cierto? Sí. Y dice él, ¿querías la verdad, no? No, no quiero la verdad. Solamente quiero ayudar un poco, eso es todo. Y dice que, que te diga que no está enojado, pero que, que de nada sirve que te diga cosas que no te van a servir. Que dice que ha pasado muchos años, que no sirve, que tal parece que, como que, como que no han, siguen en el mismo lugar. Tal parece. Sí, dice. Sí, dice. Y, eh, eh, como chis, dice que nuevamente son idiotas. Es grosero, no le hagas caso. ¿El gran señor está diciendo eso? No, no, no. Como chis. ¿Tiene nombre él? Kamashis. Kamashis. Uh-huh. Si tú vienes a ayudar, Kamashis, si tú vienes a ayudar a los humanos, ¿por qué los tratas mal? ¿Por qué hablas feo? Kamashis. 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 Dice que él podría estar en otro lado en este momento Pero que hasta que no termine su misión No, no se puede ir Dice Dice que hay muchos Que venimos muchos ¿Y cuál es su misión? Ayudarlos A que ustedes Salgan Y que Lo van a poder lograr a través de esa mujer que te dijo Yo sé quién es Pero tú en este momento no Aunque Creo que ya la conoces Y la has visto Pero no es Lo que tú ves No es lo que es Dice que a veces Los humanos Son tan tontos que creen lo que ven Y que desgraciadamente La vista les engaña Porque La verdadera finalidad de eso No es lo que tus ojos ven Pero yo no estoy de acuerdo con ellos Yo he aprendido a querer a los humanos Y por eso Y por eso Por eso los ayudo Ernesto Dice Y yo no tengo por qué decir Lo que no siento Eso es lo que siento Y eso es lo que creo Pero él Me controla Me controla Porque lleva la parte ¿Cierto? Dice Que eres una mujer peligrosa Preguntas Preguntas muchas cosas Solamente soy curiosa Y quiero aprender Nada más Que más Y cada mujer Dice que eres una mujer peligrosa Pero pregunta Dice Gracias Entonces Si tú vienes a la tierra A ayudar a los humanos Aunque seamos idiotas Según los términos Que utilizaste ¿Por qué le dices a Ernesto Que no lo haga? Él te oye Y te entiende Nada más que Hace como que no Por supuesto que no entiende Por supuesto que sí Y quiere que yo le Que le pregunte Kamashis Kuma mujer Tukamayka Isao No Y kamash Dice El entender es más complejo De lo que crees Y lo que ustedes creen Que es No es Las palabras Que yo le dije A él Tienen otro significado Y Quizá no las entiendan Pero Pero no fue Precisamente Él Quien nos los ayude De hecho Yo lo protejo A él Porque hay alguien Que es más malo Dice Usando el término Que ustedes utilizan Que él Y si yo no lo protejo Ella no viviría Por lo menos No en el cuerpo De ese humano ¿Y quién es ese más malo? Los que vinieron Antes que nosotros Ellos Quieren solamente Explotarlos Acabarlos Ellos se alimentan De ustedes Ellos Los tienen En grandes aguas Piensa Dice él Mujer Te voy a dejar Te voy a dejar Una tarea Dice Investiga Cuanta gente Desaparece Y nunca Es encontrada Y todos creen Que Que se fueron Pero esa gente Alimenta Aquellos que vinieron Antes de nosotros Pero No los No es que Los coman Los tienen En grandes aguas Y de ahí Toman Toman ellos La fuerza Que necesitan Por eso Desaparece Mucho Y dice Mujer Tú Vas a Busca Busca Y vas a encontrar Busca Cuanta gente Ha desaparecido Nada más En el año pasado Y te darás cuenta Que lo que hoy Estoy diciendo Es verdad Kamashish ¿Y tú cómo Estás ayudando Para que eso No suceda? Bueno Eso también Es más complejo Pero La mente Eleva Y nos conectamos Somos muchos Aquí Ellos Los toman A ustedes Porque son Tontos Kamashish Kamai Kamai Mujer Y Kamai Por favor Le pede Que no Vuelvas a decir Tontos Porque Te molesta Gracias Se ríe También El gran Señor Se ríe Pero Comprende Y dice Gran Señor Que Les pide Perdón Pero que Ustedes Mismo No No hacen Nada Por Liberarse Tienen Mucha Mucho Distractor En su Mente Que los Hace Que Que no Permitan Dice Dice Y dice El gran Señor Que Necesitarían Primero Limpiar La mente De todo Lo que Ellos Los que Vinieron Antes de Nosotros Les han Metido Para que Para Para Seguirlos Dominando Y Nosotros La Misión Es Ayudarlos A que No Los Dominen Evitamos Que se Los Lleven Y que Se Los Que Los Tengan En Grandes Aguas Para Alimentarse Pero No Como Ustedes Nosotros Lo hacemos A través De la Mente Y El Kamashis El Es La Fuerza Kamashis Como Tú Eres La Fuerza Quieres Nivelar Y Equilibrar Las Energías De Ernesto Para Que No Se Desgaste Hoy Y Siempre Dice Que Ya Lo Hace En Este Momento Lo Está Haciendo Si Te Sientes Mejor Entonces Diga Que No Está Funcionando Kamashika Está El Ernesto Kamashika 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 Dice Si Humano Bueno Dile que este Empaque Así es De un modo Ahorita Si Dispulso Dice que Que la diosa La señora Que ayuda Guarda un secreto Y que es Precisamente Ese secreto Lo que hace Que Que Nosotros Ayudemos Y que Los ayuda A ustedes Que Quizá Muy pronto Se Se Sepa Ese Secreto Y Muchos Van A Llorar Incluso Algunos Van A morir Al Conocerlo Pero Pero Que es Precisamente Ese Secreto Lo que Mantiene Lo que Mantiene Aquí A A Esta Tierra Mujer No te Enojes Pero Yo también Creo que A veces No es Necesario Ya Pelear Por Los Humanos Si Entiendo Lo que Dices Te pido Disculpas Porque Tú eres Una De Las Personas Que Que Haces O Que Quieres Que Haya Cambios Pero Hay Muchas Que No Yo Sé Yo Sé Y También Sé Que Es Desalentador Como Es Hermano Te doy Las Gracias Y Ahora Antes De Que Se Siga Desgastando Energéticamente Este Humano De Ernesto Por Favor Equilibre Sus Energías Desde Los Pies Hasta La Cabeza En Sus Diferentes Cuerpos Mujer Como Es Ika Tumal Iskai Ama Eso Kima As Ika Ma Ika Masita Ama As Ika Uka A Lo Kamika Iskai 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 Leskai Kima In Kama Iskai As Kamo Ika Mela Dice El Gran Maestro Que Que Te Conoce Y Que Sabe Que Realizas Una Gran Labor Pero Que Te Pregunta Que Si Tú Misma No Te Has Sentido Decepcionada De Que Hay Hay Gente A la Que Tratas De Enseñar Y A pesar De Que Está Viendo La Enseñanza En Su Cara No La Quiere Aplicar Que Entiendas Entonces Lo Que Kamashis El Gran Maestro Y Yo Hacemos Y Que A veces Es Frustrante Tú Le Preguntaste A Kamashis Que Porque Se Expresaba Así De Los Humanos Pero Que Tú Misma Te Has Sentido Frustrada Que Si Tienes El Valor De Reconocerlo Lo Reconozcas Si Lo Lo Reconozco Kamashis 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 Takashis Paka Y Me Dice Que Que No Te Sientas Mal Porque Hay Gente Que Si Te Oye Y Hay Gente Que Que Si Acepta Y Me Dice Que Tú No Estas Sola Que Hay Gente Muy Muy Poderosa Como Como La Esposa De Ernesto O Sus Hijas Sus Hijos O Como Gente Que Conocen Y Que Hace La Hace Que Que Valga La Pena Seguir Intentándolo Por Los Humanos Gracias Si Hay Humanos Que Vale La Pena Ayudar Yo Creo Que Si Yo Si Si Y También El Gran Maestro Gran Maestro Te Quiero Pedir Un Último Favor Para No Importunarte Más Tú Sabes Que Hace Un Momento Estuvo Aquí A La Que Le Llaman La Agüera La Hermana Ernesto Y Se Rehusa A Perdonar Se Rehusa A Soltar Sus Apegos Quisieras Hacer Algo Por Ella Dice 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 Que Tuviste Palabras sabias y le dijiste que a quien tiene que vencer es a ella misma y que nadie la va a ayudar si ella no quiere ayudarse. Dice que incluso yo, bueno no yo Ernesto, dice que aunque hiciera lo que hiciera, si ella no quiere no lo va a hacer y que, no perdón ya entendí, dice que al principio dijimos, ya habíamos dicho que a veces el peor enemigo que tenemos es uno mismo y tú confundiste que él era mi enemigo y no es mi enemigo. Ahora ya entiendo. Pero a veces nosotros mismos somos nuestros propios enemigos y el enemigo fuerte de mujer blanca, bueno no dice así, mujer es ella misma, ella no se perdona a ella misma y hasta que ella no se perdone y saque de su corazón todo el odio que tiene, no va a poder hacer nada. A través de Ernesto Gran Maestro, quisieras retirar el asma si es que no interfiere en su evolución y aprendizaje de Candy. Dice que ese no es un problema para ella que eso es un regalo que le hicieron para que trascendiera. El asma no existe, dice que si ella quiere lo retira pero que evoluciona a través de él. y le digo yo que pero que le provoca dolor y él dice y me ve con ojos grandes que es precisamente eso lo que es el beneficio para ella que tiene que saber que el día que ella quiera quitarlo lo quitará pero que eso es una evolución para ella dice igual que tu mujer ella enseña planta planta semillas pero mucha gente no la no las aprovecha y yo a ella le duele le duele y el asma la protege de ese dolor dice no entiendan no entiendan lo que no tengan que entender o que tengan que entender gracias gran señor como decía hoy mujer dice que está bien podemos hacer algo más por Ernesto el día de hoy aparte de equilibrar sus energías ya que la plática ha sido prácticamente conmigo dice Ernesto no es importante en este momento no es con él quien tienes que hablar querías respuestas ya las tienes mujer gracias maestro si no tienes nada más que decir yo te agradezco de la enseñanza del día de hoy y las respuestas también por reírte de mi gastritis bueno no se río tú porque es el que te ríes Ernesto ah yo sí ok es que me dice que no es doctor sí ya sé Camachis gracias por ser esa parte fuerte de Ernesto y por cuidarlo mal intérprete lo lamento Camachis te oye y no quiere dice que le diga yo que dijiste pero Camachis David y Camachis Camachis y la Ernesto Camachis no dice nada bien pero pero te ve y te ve y se ríe está de acuerdo bien luego de la montaña quieres decirle algo Ernesto para que nos despidamos hoy tú le puedes enseñar a proteger su energía cuando se contacte con algún desencarnador dice está en camino a qué se refiere con está en camino que aquí aquí es suma a la aquí no así que que está aprendiendo pero que le falta mucho que aprenda que tenga paciencia que tenga paciencia pero que la única forma de aprender es en base a hacer las cosas a practicar a practicar esa palabra es buena bueno el ojo de la montaña yo me despido de ti y te doy las gracias que la paz y la perdera te acompañe siempre dice que por favor se lo digas y dice que te diga cómo es entonces por favor te ques repite por favor te ques te ques acas acas comás te ques acas comás te ques acas comás dice que gracias tú gracias a ti repítelo te ques acas comás gracias ahora Ernesto despídete de ellos y agradecemos infinitamente la enseñanza de hoy las palabras las mensajes te ques acas comás Ernesto tan maestro más ya contacte con el brillante pídele por favor que se haga presente y tú ya sabes cómo hacerlo uno dos tres ya está ya está aquí está le quieres preguntar cómo equilibrar tus energías para que no te canses tanto ya sabemos lo que acaba de decir el anciano brillante mira ya decidí ayudar pero me duele mucho y me canso mucho después cuando ya estoy solo y me arrepiento de haberlos ayudado porque me me duele demasiado y te pido de favor que que me enseñes a a quitarme ese dolor porque si no pues voy a vaya no es que lo deje de hacer pero pero es muy incómodo y es muy cansado te pido me ayudes y este y me enseñes cómo lo haga para que no es que no me duela simplemente que no me no me afecte tanto yo sé que el dolor que ellos tienen pues es difícil pero físicamente que no me duela dice que sí te enseña cómo hacerlo en este momento no pero dice que sí me enseña me va a enseñar bien te parece bien que hagamos una práctica solamente te la dan ahora abre tus sentidos como ya sabes y percibe lo que quieres decir es que vea si hay alguien acá no porque estaba 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 la otra persona la otra kamashis ¿eh? kamashish ¿cómo se llama? kamashish ajá es que fue en el dialecto pero puedes viajar viajar ve lejos ese espíritu no hay límite ruido váñate no hay límite no hay límite pero no hay límite no hay límite no hay límite tuve esa ruida de la puerta no hay límite no hay límite tengo mucha sed ¿Te doy algo? No, no hay nadie. ¿Quieres entablar la comunicación con mamá? No está bien. Pero le podemos preguntar si está bien en dónde está. Sí está bien, pero no quiere venir hoy porque está tranquila. Y tal, parece que no quiere que me ponga intranquilo yo. Bien. Entonces si está tranquilo, todo está bien, ¿verdad que sí? Pero se ríe conmigo. Mira qué bonito. Y tiene unos lentes de sol. No sé para qué, pero... Está pasando bien. Pero sí, está contento. Llena tu corazón y tu mente de ese amor. Siente esa tranquilidad. Estoy muy cansado. Y tengo mucha sed. Voy a poner mi mano sobre tu cabeza, Ernesto. Y visualiza una luz verde. Ya. Ahora siente cómo va entrando por tu cabeza aquí, por tu coronilla. Y va alineando tus chakras y tus diferentes cuerpos. Siente cómo se unifican y se armonizan. Ahora siente toda esa energía ahí. Ay. Ay. Ahora siente cómo se estabiliza y se balancea. ¿Cómo te sientes? Mejor. Bien. Ahora trae tu atención a este punto. Llénalo de luz. Vamos a cerrar solo por un momento tus chakras. Deben de estar abiertos, pero los vamos a cerrar solo por un momento. Cierra, cierra, cierra y cubre. Cierra, 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 cierra y cubre. Te vas estabilizando poco a poco. Bien. Cierra, 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 cierra y cubre. Y vas sintiendo el alivio y el descanso. El chakra de tu pecho lo cerramos solo por un momento. Después los puedes volver a abrir. Cierra, cierra y cubre. El del plexo solar vuelve a tu centro y esta luz crece. Hazla grande, grande. Este es tu centro. Ahora hagamos un experimento. Cierra este chakra y dime cómo te sientes. Cierra, cierra, cierra y cubre. Dime si lo sientes mejor así o cuando lo creces. Cuando lo crezco. Bien. Ahora abre. Abre tu chakra. Crécelo. Y... Lo estás haciendo bien. Crécelo más despacio. Más despacio. En armonía. Vuelve otra vez a tu centro. Crécelo despacio, despacio. Sutilmente. Crécelo. Y dime, ¿te sientes mejor ahora? Bien. Ahora lleva tu atención al chakra base. Al que está a la altura de los genitales. Y revisa si te sientes mejor cerrándolo o creciéndolo. Creciéndolo. Bien, excelente. Ahora crece ese chakra. Y esa luz verde que entró hace un momento por aquí. Va atravesando cada uno de tus chakras, cada uno, hasta llegar al chakra base y entra con fuerza en la tierra. Voy a separar tus pies. Ahora siente cómo entra ese rayo de luz hasta el centro de la Pachamama. Y este tubo de acá va directamente al cosmos de donde vienes. Ahora dime si estás listo para abrir los chakras que cerramos. ¿Estás listo? Bien. Vuelvemos a expandir nuevamente. ¿Te sientes bien? Sí. Ahora repite conmigo estas palabras, Ernesto. Mi saliva es abundante y ligera como el agua. Y ligera como el agua. Nuevamente. Mi saliva es abundante y ligera como el agua. Y ahora siente. ¿Listo? ¿Mucho mejor? Sí. Excelente. ¿Estás listo para regresar? Sí. Bien. Ahora voy a contar del uno en tres. Harás varias respiraciones profundas. Y cuando estés listo, saldrás de ese estado en el que te encuentras. Porque ya sabes cómo hacerlo. Igual que ya sabes cómo entrar. Listo. Uno. Tus chakras bien equilibrados. Expandidos. Tu cuerpo físico armonizado. Tu saliva abundante y ligera como el agua. Estamos regresando y te sientes muy descansado. Le damos las gracias al brillante. Maestro, yo también te agradezco. Y seguimos regresando. Tres. Cuatro. Haz varias respiraciones profundas. Tres. Tres. Cinco. Cuando estés listo, puedes abrir tus ojos. Tres. 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 Hola. ¿Alguien vino a visitarte? ¿Ya te durmió? ¿Estás listo para seguirle allí? ¿A dónde? Con ese cojincito. ¿Cómo te sientes? Pues cansado. Pero bien. ¿Cuánto tiempo crees que llevas ahí? Ay, no me digan que otra vez no fue. ¿Mucho tiempo? No, no. ¿Qué razón? Bueno, y en ese, Juan, desde que empezamos a grabar lo que duró la sesión, más o menos como cuánto crees que sea. Ay, eso no sé, hombre. Pues creo que empezamos como a las nueve, ¿no? Pero desde que empezamos ya con la terapia, porque primero fue la entrevista, estuvimos platicando un poco. Ah, sí, sí. Y ya después te vino el sentimiento de cuando la guerra, bla, 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 y ahí fue cuando entraste, ¿te acuerdas? Sí. ¿Cómo fue eso? No, no sé cuánto tiempo, pero como una hora, ¿no? Un poco más de una hora y media. ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Por qué entraste tan rápido? Pues porque creo que me conecté por la guerra, ¿no? Por la emoción. Sí, ¿verdad? Ahí ya estaba yo. Entonces ya has aprendido a lo nuevo hoy. ¿De acuerdo? Sí.